Revancha, uy, se equivoca en la salida, ya hay penal, que horror en el fondo de Cobre Sal. Va Cobrelova, va, 3, 2, 1. Abrió el pie el zurdo, a la derecha decía que lo había pateado ante Santiago Mourning, a la derecha lo vuelve a patear el zurdo y a la izquierda también fue Santander para estirar una diferencia y ponerle el 3 a 1.